Mamá, me voy a sacar doble seis para salir de esa tragedia. Lo sé, confío. ¿En tu suplido? En el universo. Tengo que volver a tirar porque esa tocada de puerta ha interrumpido mi suerte. Me conmueves, mamá. Tenía que intentarlo, pregunta quién es. ¿Quién es? ¡Tu papá! ¿Se puede saber dónde andabas, Rodrigo? Te he estado buscando por todos lados. ¿Por qué no me llamabas el celular? Para eso existe, no para comunicarse. Oye, me vas a hablar bonito a mí. Ya no me faltas al respeto. Por favor. Le estoy hablando, Natalia. Rodrigo, ¿por qué no vas a la masa a buscar a Martina? Yo también. ¿Sí? ¿Por qué lo andas protegiendo siempre, ah? ¿Quieres que tu hijo sea un pavazo? Lo dejaste solo. ¿Sí o no? Estaba dormido. Tiene diez años. Pudo pasar cualquier cosa. Entrar un ladrón, un incendio, un terremoto. Ya, ya, Natalia. Todo lo había tan trágico. Y tú toda la vida tan irresponsable, tan egoísta, tan juerguerito. ¿Qué te pasa? Tan miserable. ¿Qué me pasa que me harté? Pero sobre todo ya me harté de que lastimes a nuestro hijo. A ver, ya, ya. Ok, está bien. Ya, yo la fregué. Pero tampoco... La viene fregando hace años, Alonso. Y yo vengo tapando tus estupideces. No. Pero tu hijo se está dando cuenta. Se da cuenta de que tú no lo quieres. Y eso lo está lastimando y no te lo voy a permitir. Ya, está bien, Natalia. No, nada está bien. Nada está bien. ¿No quieres dar dinero? ¿No quieres cuidarlo? Perfecto. Lárgate. Desaparece de su vida. Pero si te vas a quedar, tienes que darle el tiempo y el amor que merece. Porque lo merece. Esto de estar a medias no está funcionando. Se terminó. Ya, ya, está bien, ya. Acepto que no fue una buena idea salir a... Fue la peor idea. Pero tampoco me puedes amenazar así, pues, Natalia. Ya, Rodrigo es mi chivolo también. Y mal que bien yo aquí estoy. Mal que bien. Encima celebras tu mediocridad. Date cuenta. Dices que lo vas a recoger a una hora. Y llegas tres horas después. Siempre haces lo que te conviene. Lo que te viene bien solo a ti. Pero no lo conoces. No conoces sus gustos. No conoces a sus amigos. ¿Cómo no voy a conocer a sus amigos? Está la chivola esa. La hija del panadero. ¿Cómo se llama? Desde que nos mudamos aquí es su mejor amiga. Y ni siquiera sabes cómo se llama. Estefi, ¿no? Estefi es tu ex enamorada, Alonso. Y es lo peor. Lo hace llorar. Y le hace sentir que no es digno de tu amor. Del amor de un mamarracho. ¿Qué te pasa? Tú nunca me has hablado así. En serio, no te reconozco. Me dijo que no lo quieres. Tragándose sus lágrimas. Me lo dijo. Lo estás haciendo sufrir. Y no te lo voy a permitir más. Qué pena que en tu casa no te hayan enseñado a querer a alguien más que no seas tú. Si no te metas con mi viejita. Tu viejita. Tu viejita apañadora. Que te ha hecho ser el ser más miserable y egoísta del mundo. Pero tú y ella se pueden ir al diablo. Regreso en otro momento, Natalia. Cuando estés más controlada. Cuando tengas un cambio o no de visión del mundo, Alonso. Ahí regresa. No te reconozco, de verdad. Y yo te prometo que voy a buscar a la mejor abogada de Lima. No lo vas a volver a herir nunca más. Vete de mi casa. ¡Vete de mi casa! ¡Vete de mi casa! ¡Vete de mi casa!